Aplausos La paz Otra vez unidos Como cada año Celebramos la paz juntando nuestras manos juntando las manos juntando las manos ¡Ese es! El... El que todos gritemos con fuerza e ilusión que medida la paz demora un montón Ahí A ver por eso Que medida la paz demora un montón A ver todo Que medida la paz demora un montón Muy bien Hay muchos niños que sufren y lloran A veces en la guerra y es que los ignoran La escuela y familia han de ser semilleros donde los niños aprendan hábitos pacíficos con esmer Cada uno de nosotros se pone a ser pacífico Digamos no a la violencia Llegamos sí a los amigos Aplausos 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 No sé que hacen un cubio libro pero como un visto la población y que hacen mucho más es la canción Sintipita de Ada Vamos a verla En fin Aplausos 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 En mi mundo a ti llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Me asegura de conocí Y ahora no hay que hablar Me iba a negar, me iba a negar Y ahora quiero, me voy a cantar Chiquitita sabes muy bien Y las piernas se ven en mi mar y nos aparecen Y ahora me vas a bailar y serás feliz Confrontece por mi fe Chiquitita me lloraba Y ahora me vas a bailar y serás feliz Y ahora me vas a bailar y serás feliz Y ahora me vas a bailar y serás feliz Y ahora me vas a bailar Aunque quieras disimularlo Y si es que no triste estás ¿Para qué quieres tocar? Sujitita solo es mi piel Y las penas vienen y van y desaparecen Sujitita solo es mi piel Sujitita solo es mi piel Sujitita solo es mi piel Y las penas vienen y van y desaparecen Sujitita solo es mi piel Y las penas vienen y van y desaparecen Sujitita solo es mi piel Y las penas vienen y van y desaparecen Sujitita solo es mi piel Sujitita solo es mi piel Y ha sido también compartida con todos nosotros Sobre todo los chicos que han estado aprendiéndose ¿Estás de manera? Vale, pero vamos allá con ¡Gracias! 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 que conmemora el día de la Paz. Es porque yo tenía el símbolo de la Paz, donde vemos ahí en la cajita de una paloma, nos ha caído, y un tipo y un tipo de sesión, de presentación del gusto del alumnado, solo que se van a imaginar de sonar al aire hoy. Y bueno, pues a partir de este momento que hemos expresado a todos nuestros más felices y deseos de paz y solidadidad, les agradecemos de verdad que habéis estado aquí, les damos las gracias y vamos a que les damos al gasto más hipólico que tiene que tener la suerte de él. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañar a vuestros hijos a este gasto también delito de la Paz. Ya les quitamos sus rocas, los colocamos en la fiesta y los grupos de la Paz. Aplausos. Aplausos.